Casas y vehículos, pero también carreteras. De hecho, este lunes, el Consejo Nacional de Vialidad reportó 15 vías nacionales afectadas. Algunas, de hecho, fueron cerradas de manera total, otras solamente parcialmente. Tras el deslizamiento provocado en Tárcoles en la Ruta Nacional 34, se cerró el paso en horas de la tarde debido a las lluvias y caída de más material a la carretera. Por esa misma causa, se cerró la Ruta 3, que pasa por el Monte del Aguacate, entre Atenas y Orotina. Las autoridades piden paciencia a la población con los cierres, porque su fin es preservar la vía de las personas. Eso quiere decir que un día como ayer, lunes, no había paso por Cambronero, no había paso por el Aguacate. La única vía que estuvo habilitada hacia Punta Arenas, Caldera, fue la Ruta 27, que tiene los serios problemas con el hundimiento, en donde muchísima gente tiene que bajar la velocidad, hacer filas que no avanzan, ahora que prácticamente se ha convertido en la única ruta que está conectando incluso el sur de nuestro país, porque todavía allá por el Cerro de la Muerte está interrumpido el paso.